COLORES EQUIVOCADOS ¡CURRIENDO! ¡Ips! ¡Gira! ¡Sigue corriendo! ¿Tienes un cubit? Sí, sí, me tengo el cubit. ¿Sanguis de jamoloñesa? ¡Uf, Aptor! ¿Tú tener cubit? ¡Sí, pero tienen los colores equivocados! ¡Nix! 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 ¿Eh? ¡Noozy, noooo! ¡Nooo! ¡Súpervivir, Súpervivir! ¡Flur! ¡Goba! ¡Colores equivocados! ¡El color es adecuado! ¡Atención! Bueno, eso les retendrá. ¡Suscríbete al canal!